qué tal bandita cómo están yo soy poder latino bienvenidos a este nuevo blog les tenemos un tema bastante padre bastante chingón y es nada más y nada menos que los juegos que nosotros recomendamos de plataformas así que pues no te lo pierdas aquí iniciamos y pues gente como ya lo vieron hoy toca ver este hermoso tema del cual es aquellos juegos de plataforma yo escogí uno de ellos que es un título free to play o es gratis en pocas palabras que se llama starlight adventures mi inglés es muy malo pero este juego de plataformas lo que consta es de que nuestro personaje tiene que ir recolectando un poco por qué no decirlo parecido a mario bros obviamente que en mario bros es un juego lineal y en este caso pues vamos de una manera ascendente descendente de arriba hacia abajo este título está muy bueno la verdad porque te exige tener ciertas por qué no decirlo habilidades a veces para poder pasar estos niveles porque las estrellas son principalmente el el objetivo de nuestro personaje recuperarlas todas y pues obviamente regresarlas al lugar al que de origen por aquí estarán viendo aquí un gameplay donde directamente es pura plataforma de hecho debes de tener lo que muchos conocen como el buen timing porque este enemigo tiene pues vamos varios cambios de dirección y es muy difícil se los recomiendo mucho no es un juego del cual este es tan pesado en el aspecto de que hay es que es muy tedioso y es que no cada nivel tiene pues un poco de personalidad un poco de decir que este es un nivel único obviamente a veces si llega un punto en el que dices esta parte es parecido a tal nivel pero nada más llegas hasta ahí o sea no es como que te llega el punto de que decir es que nada más jugué dos minutos y se acabó no este título a mí me llamó mucho la atención porque es un con mecánicas simples pero a la vez tiene un grado de dificultad porque el grado de dificultad es encontrar las tres estrellas del nivel uno de estos paquetes y en la antigüedad o antiguamente había estos paquetitos donde había tarjetitas y que era un paquete de plástico donde hay tarjetitas y eran coleccionables pues en este título más de lo mismo que le dicen las llamadas pegatinas este y obviamente recolectar las pegatinas recolectar todas las estrellas incluyendo las llaves para poder abrir los cofres pues la verdad si tiene un grado de dificultad este pues por qué no decirlo desafiante obviamente si ya llevas práctica con títulos como el anteriormente mencionado mario bros pues vas a tener el juego muy facilitado yo se lo recomiendo y prueben lo que está en la xbox store es gratis o sea lo que a todo aquel que sea gratis es bienvenido y por mi parte eso sería todo esta es mi recomendación de título de plataforma saliendo ya mucho del del ámbito de lo que estamos acostumbrados y pues sin más preámbulos como ya es una costumbre mía se cuidan se protege y nos vemos hasta la próxima muchachos adiós pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y vamos a hablar de este juego de plataformas que es cuphead la verdad los hermanos cuphead y gulman que se ven envueltos en una isla felices y contentos pero apasionados por algo que no tienen que haber hecho que es meterse al casino del diablo y apostar en el cual se fueron envueltos por las artimañas a ir del diablo y todos sus secuaces y la cual después desgraciadamente por una mala apuesta que les puso el diablo una grandísima trampa pues la verdad que pierden sus almas entonces para rescatar a los hermanos les suplicaron al diablo de no castigarlos inés y éste les propuso que si derrotaron a los deudores les recolectaba les regresaría a sus almas y los perdonaría entonces en este caso pues tendrían que ir con cada uno de los enemigos que hay en estas cuatro islas cophead y muy muy man los tienen que ir venciendo enemigos jefes y pues también algunos escenarios de scroll en los cuales van avanzando para poder rescatar sus almas la verdad es que es un juego bastante de entretenido bastante difícil y la verdad es que yo te recomiendo muy 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 bueno que salió pues entre inicialmente para ese el bus van las series x nintendo switch playstation 4 playstation 5 y lanzado en abril de 2000 perdón en octubre de 2018 y por la verdad es que este juego de cophead que ha sido muy 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 bien muy bien este pues desarrollado la verdad es que es un jugador es un juego de dos 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 jugadores y la verdad es que está muy 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 bien este título de cophead que la verdad pues es dificilísimo dificilísimo jugarlo en uno solo y pues bueno jugarlo entre dos se vuelve más complicado los ataques también el sparring que ya los que jugarán sabrán de qué estoy hablando que es un doble salto que las armas que te van pues no armas sino tipos de ataque que tienes que ayudarán a cada a cada que te enfrentes y tienes que elegirlas con sabiduría porque no puedes usarlas todas al mismo tiempo cophead la verdad es que es un juego muy difícil y que en pareja se juega bastante bien bastante bien muy entretenido pero muy difícil y que te sacará canas verdes la verdad es que cophead es uno de los juegos que te recomiendo porque la verdad vale la pena vale la pena bastante tenerlo en tu librería de videojuegos y por qué no ya que está la nueva expansión de cophead que la verdad es es bastante agradable que la verdad es de delicios love scores que la verdad está bastante buena y ahora jugando con una chica que se llama este charlis mis charlis y la verdad es que está bastante bueno este título de cophead pues bueno yo te recomiendo cophead en un juego de plataformas que la verdad está muy bien en un juego 2d con gráficos increíbles corriendo 60 cuadros por minuto por minuto no por 60 cuadros por segundo y que la verdad te vas a entretener cophead es mi recomendación de juegos de plataforma soy el dracón y nos vemos hasta la próxima y qué tal bandita cómo están yo soy poder latino y pues el jueguito que les voy a comentar la práctica recomendar el día de hoy es nada más y nada menos que fall boys y pues fue hecho nada más y nada menos por media tónica este pediatón y que es corrector y tendrá es un juego relativamente nuevo tendrá unos tres años no nos vamos a cumplir dos años porque fue este fue anunciado en el de tres del 2019 hace tres años pero se lanzó el 4 de agosto del 2020 2020 es decir vamos a cumplir dos años para que se va pues ya le vamos a prender su velita de dos años al juego fue algo es un juego que a pesar de que lo mejor puede ser subestimado en todos sus aspectos porque lo mejor lo ves gráficamente simplón porque a lo mejor carece de una historia una historia jugable no no sé pues a lo mejor tú pues simplemente decir nada no es de mi interés pero si te gustan los retos creo que este sitio va a interesar y aquí no nos gustan los retos que aquel gamer no le gustan los retos es nada más y nada menos porque pues es un videojuego de plataformas y battle royal en el cual pues tú tienes que ir sorteando varios obstáculos para llegar a una meta este hay varias modalidades pero digamos que como que la más para acabar por ti va a decir como que en la que más jugable pero al menos yo yo soy el que más lo juega así no no digo que la que todos lo hagan pero al menos yo o nosotros el club somos los que lo jugamos más en ese en esa modalidad de sortear plataformas obstáculos y toda esa vaina este pero tiene varias modalidades no tiene una modalidad que no recuerdo el nombre exacto pero es como tipo fútbol este tienes que meter un gol pero te ponen dos pelotas haz de cuenta que son un en total de jugadores es en modo online es porque son empiezas con 16 en esta modalidad del fútbol que no se llama fútbol es como pelota loca o una vaina así este entonces pues de 16 se dividen 8 y 8 entonces el equipo de un color y el equipo de otro color y tienes que estar empujando la pelota para meter el primero que meta gol gana ahora sí que es gol gana y entonces pues el equipo que pierde es eliminado totalmente entonces quedan ocho y los ocho se dividen por todos los equipos de cuatro contra cuatro así hasta que se van todos eliminando chingada madre me queda este un ganador en el caso por ejemplo del sortear las plataformas los obstáculos todo ese pedo es muy similar este tienes un equipo de dos o cuatro este que es el que comúnmente nosotros jugamos y tienes que son creo que son como 44 es cuatro etapas vamos a nombrarle que si pierdes unas pierdes fallas una etapa ya no avanzas a la siguiente ronda y pues ya te pierdes de ganar más premios no entonces pues ahí es una modalidad aleatoria en la cual tú tienes que a lo mejor este conseguir puntos reventando burbujas que te va pidiendo que no es nada fácil es de hecho es la manera que más me cuesta trabajo este brincar obstáculos en mapas así como de madres que te van golpeando bobe bolas que te avientan etcétera en un chingo de chingaderas o estar brincando plataformas ahí para que no te caigas y este soportar lo más posible hasta que pues ganes no es un juego muy chingón que si te gustan los retos créeme créeme que te va a gustar así que pues bueno bandita pruébalo y nos comentas qué tal te pareció y pues bueno yo soy poder latino nos vemos en la siguiente pues bueno esto fue todo en los blogs de gamermex recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y no nos dé lag a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos